Es una tía, tío, es que es un pringao Se ha tirado, se ha quedado bugueao Se ha quedado bugueao Se ha quedado bugueao No puede ser Willy, ayúdame ¿Por? Ayúdame, tío, va Es que no se pueden coger cosas Tío, por favor De nada, tío Espérate, porque quiero hacer esto, eh Toma ¿Qué queréis ser? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sois, tío? A ver, salta la de tres Una, dos y tres Tú eres eso que me pienso A ver, salta tú Vale, sí, es lo que pienso Tú sabes lo que soy yo, ¿no? ¿Y Vegetta, tío? Está en la carretera Buscando, como habéis dicho que se puede también esto A saber... Tengo que descartar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo No pasa lo mismo que a ti No jodas Ayúdame, rápido No puedo, tío No puedo empujarlo A ver Willy, tío Fran, por favor No puedo, tío No te va a pasar nada, tío Te vas a cagar ¿Esto qué es? ¿Una convención o qué? ¿Por qué tantos puestos de explotar? Hay muchos, hay muchos ¡Ostras, chaval! ¿Qué será? ¿Será? ¿Será este o será este? Vale, es este Tranquilo, Willy Vamos, tranquilo, tranquilo ¿Habéis pillado? Sí Sí, sí, sí Estoy preparado No pasa nada, tío ¿Qué se le va la olla con esas cosas, tío? ¿Se me va la olla? Donde pongas la olla No metas El conejo Pa' cocinar, digo Diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Feliz año! ¿Está bien puesto, Willy, o no? Hombre, yo si fuese Si fuese alguien diría Madre mía, voy a plantar ahí mi semilla ¡Eh! ¿O no? ¡Eh! A no ser Que me estén rozando Un compañero mío Le están rozando ahora mismo Y es un cono Yo no digo nada Vegetta busca por la carretera Vegetta busca cono Vegetta busca cono Para amistad y lo que es un fa Busco cono para amistad y... Todo para abajo, todo para abajo Abajo no se puede Se cae, que se cae Que se cae, que se cae ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué table! ¡Table! ¡Voy! ¿Qué sois? Una table No mientas, tío Si eres una table No vale mentir, ¿eh? No, no Si yo no miento nunca ¡Bah! ¡Bah! ¿Cuántas macetas hay en este mundo? Hay muchas macetitas Violación de macetas Violación de macetas ¡Uy! ¡Está! ¡Joder! ¡Uy! ¡Como en todo, tío! ¿Dónde está Stax? ¡Stax, Stax! ¿Dónde está Stax? ¡Stax! ¡Totín, dotito! ¡Totín! ¡Totín, dotito, tín! ¡Totín, dotito, tín! ¡Totín, dotito, tín! ¡Totín! ¡Totín, dotito, tín! Espérate Tengo una idea Tengo visión periférica ¡Uy! ¡Ah! Me caí Cuidado, me caí Cuidado A no ser Que seas lo más evidente que se puede ser Que es ¡Nada que se puede ser! ¡Uy! A no ser Que seas Pausa hablando durante todo este tiempo Y puedo decir Que Vegetta Eres un pringao ¡Es el mayor pringao que existe! De paraeta, ya ves El mayor pringao de... Venga, da una pista ¡Di una pista! ¡Di una cosa y... Vegetta, tienes dos objetos Y él puede decir Si es más grande o más pequeño Vale, va ¡Di dos objetos! ¡Di dos objetos, Vegetta! ¿Es más pequeño que un cono? No ¿Es más pequeño que una... Silla? No No sé qué te he dicho Yo no te lo voy a repetir Es más pequeño que un cono Yo solamente te puedo decir Que no te he metido Es más pequeño que una silla Tampoco 45 segundos Para que Vegetta quede Como el mayor pringao de la historia Pero chaval Si os he ganado No sé cuántas veces ¿Qué quieres estar aquí? Y es que Por eso todavía Vas a quedar como Como el mayor pringao Porque después de habernos ganado Tantas veces en este mapa No te des cuenta De lo que soy Soy dos tíos Contra uno Eres un pringao Pringao, pringao, pringao 20 segundos Pues no sé ¿Dónde estás? Tatitotin Tatitotitotin Tantitotitotin Uy Vegetta ¿Quieres un donut, Vegetta? Bim Y 7 6 5 4 3 2 1 Vegetta de pingao Lo ve el chaval 2 2 3 2 2 3 2 1 ¡Gracias!